Hola amigos, yo soy Jose y soy Mayra. Y bueno, hace mucho no seguíamos videos, pero bueno, era porque estábamos atrasados por la escuela y todo eso. Bueno, teníamos paz, más que nada. Bueno, en fin, hoy les traemos un video mostrándoles algunas canciones turras, y bueno, vamos a empezar con la primera, que es de mala fama, que se llama la motita de carnitas. Y el tema es más viejo que no se que iba. Aguanta la policía. El video va a estar apareciendo para ahí igual. Sí. Lo voy a revelar acá. Y yo me voy a re-negro, y no me quejo. Hasta que carguí. Dale. Ese tema es re toro, ¿verdad? Está bueno igual. Sí. Va a aparecer por ahí igual el video, no sé por qué lo muestra, ¿viste? Sí, Dios mío. No, no. Sí. No, no. Bueno, ya está. Segundo video, no juegas chipete Tírate un paso Tírate un qué? Tírate un paso Tírate un qué? Tírate un paso Tírate un paso Ah, no sé cómo me voy a dar de esto Bonitico Tírate un paso, va para adelante Tírate un paso Tírate un paso Qué onda subbaile? Bottirs, las culis sueltas ahora Tercero video Tercero Tercero Tercer 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 canción Pulis sueltas Pulis sueltas Pulis que siempre estuvo apareciendo Ah Me dicen la colis sueltas Llego a mi casa cuando sale el sol Te le hago poca y no me lo cuesta Tiene otra copita en el tomo Te dicen la colis sueltas 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 Nah, ese tema está falso Igual es nuevo Ahora sí Todo, todo, todo Con la mano para arriba Todo, todo Con la mano para arriba Ahora te enseño cómo es Nah, ya, ya Ah, ah Vamos ver ese culo Todo, todo, todo Todo ese culo Esa era de la coche Y ese de Y ese de De los retorotos Ese sí es el regalo ¡Para! Quinto video El video que para mi es el peor de todas las listas Se llama... Me gusta la mima Me gusta la mima Igual no sé quién es No sé A menos Me gusta la mima Me gusta la mima Sí, sí, sí Esa cosa es para mí Me gusta la mima Me gusta la mima Me gusta la mima El arte orca no pasa Por previo Por los niños Para decir al inglés Seguimos jugando Lo de Roque me gusta Lo de Roque Ahí está La lana quiere la mema La mema de pollata La lana quiere la mema La mema de pollata Toma la mema 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 El peor de los videos que escuché hoy Bueno chicos este fue el video de hoy La primera parte igual Si quieren que hagamos otra Denle like Haganos saber si les gustan este tipo de videos Y bueno y subiremos la segunda parte De las canciones Nosotros somos de Lipper Nos pueden seguir en las redes sociales Que van a aparecer en la cancha de descripción Suscribense y activan las notificaciones Que vamos a subir Más seguido videos Sí Si no es que nos da la paja Porque ella no quiere grabar Y pues no quiere editar Bueno Pero bueno Hasta la próxima ¡Suscríbete!